Bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo perderte Perderte después Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo perderte Perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme tus ojos Verte junto a mí Pensa que traigo Es mañana Y hoy hasta ir Hoy lejos Hoy lejos de ti Bésame Bésame mucho 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 Gracias.